¡Holy shit! Puede decir paso, puede decir paso, ¿eh? No tenés que decir... Puede decir paso, eso se abstiene... Se abstiene de dar la palabra. Tiene que definir a sus excompañeros... Vos podés ser carita si no, si querés. Con una palabra. Primer compañero, a ver a quién tenemos para que Furia lo defina. Silencio. Uh, mirá, ficticio. Ficticio. Ficticio, ficticio. Nadie sabe a dónde está. Vos sabés que hizo un gran rex y no fue ni su madre. Y yo hice una fiesta y llevé 800 personas. Pero vos sabés que es un holograma, ¿qué sería? No, ficticio es ganador ficticio. Ok. Ganador ficticio, chicos. Es así. Pero para, chicos, es un juego rápido. Yo quiero escuchar a Furia, ¿no? Furia y la traducción de la má. Por eso, Anamá, callate. ¿Qué dices? Es que te metés atrás de Furia todo el tiempo. Dejálo hablar. Pero no me la pelés a mi morena. Pero por favor, defendeme, Furia. ¿No me la pelés a mi brasileña? La consigna. A ver, siguiente participante, ex participante. A ver. Miralo a este. Trucho. No le puedo decir el adjetivo calificativo. Come hamburguesa voy a decir. Come hamburguesa. ¿No puedo decir lo que es? Otro. Por favor, vamos con una palabra. Me mata. Ay, ya sé. Esperá. Lesbiana cristiana. O cristiana lesbiana era. Así lo decíamos. Sí, sí, sí. Lesbiana cristiana. No, llamábamos así. O sea. Amén. Perfecto. Ahí podemos bancarle la segunda palabra. Era una, vale hasta dos. Siguiente. Uy, él come huevos. Come huevos. Axel come huevos. Y sí, el huevo hace muy bien, chicos. Tiene proteínas. Muy bien. Otro. Este. Chino. No, es que lo quiero, pero lo odio. Ah, rena, mentira. No, no sé. Es mi hermano. Mi hermanito. Apagó en la heladera la cuchera. Un bro. Un bro. Apagó en la heladera. Cocina. Calienta pija. Ay, no me la vivení. Le gusta la vida. No entendí. Le gusta la vida. Le gusta la vida. Vive la vida. Vive la vida. Le gusta la pizza. Le gusta la pizza. La pizza, le gusta la pizza. Escucharon mal, chicos. Escucharon mal. La pizza. Se escuchó mal por buscar. Calienta pizza. Calienta pizza. Me encanta la pizza. No, la pizza fría es horrible. Me encanta la pizza a mí también. ¿Qué más? Tiene otra. Tiene hornito. Ya, a ver la otra. Ah, eh, eh. Pará, pará, pará. Bueno, tengo que ir a la ruta acá. Bueno, en realidad le decíamos algo como de hombre de chocolate. Así que, sí, es el Ken de chocolate. Ken de chocolate. Ken de chocolate. Ken de chocolate. ¿Licha? ¿Chocolate? ¿Nuestro amigo Licha? No, Licha era casado. Pará, ¿no le diste? No, estamos esperando. No, está muy de novio. Está de novio. Vos sos la única infiel de este grupo. Pero, espera, chocolate porque chupamos. Yo no vi que ensalense. Sí, es el grupo. ¡A la mamá! Dale. Isabel. Isabel. Ay, desapareció. ¿Dónde anda? Están los Lollifans. Bueno, entonces le vamos a poner... No, no me puedo ir a la mierda con todo. No, él... Sí, andate. Es una cocinerita calentona, vamos a decir. Wow. Bueno. Ama de casa calentona. Le gusta, ¿viste? Alan... Uy, bueno, no tengo mucho que decir de Alan. Hombre de buen porvenir. Porque no tengo... Hombre de buen porvenir. Y ustedes digan por dónde viene bien. Del campo. Que se te la gustaba. Claro, no nada. Bueno. Furia está definiendo a sus ex compañeros de la casa con una o dos palabras. O tres algunas, pero bueno. Son nexos coordinantes, vale. ¿Qué más? La siguiente. Denise. Armada. 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 Denise Armada. Es como un personaje armado, un tipo, sí. Armada. Perfecto. ¿Qué más? Un caracol, tendría que haber dicho, pero bueno. La Pony. Agos. ¿Dónde están? ¿Qué te quedó de todo? Porque pasaron tantas cosas que ya es como que debes tener una mezcla. Chicos, ¿dónde están todos? Dieron un negocio. Como que no sé qué decir. Furiosa, le voy a decir. Furiosa. En definitiva es furiosa. Esa fue furiosa. Sí, obvio. Otro. Emma Beach. Iconic, obvio. Iconic. 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 Emma. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Flor. Ah, la amo. Flor, una laburante también, ¿mola? Es una pila que re labura. Total. Y es gocipera y viene acá los días viernes y la bancamos y la queremos. Es tu segunda beberreno después de Anamá. No, beberrino. No, ¿viste? Sí, madre. Es la segunda. Beberrino. Mucho más medias. Mucho más medias. Cero trucha. ¿Qué más? Cero trucha. El cordobave. Y este picante. Me cae. Me cae. El novio de la Criti. Yo lo dejaría ahí. A veces es un poco asqueroso sus chistes, pero lo queremos. Estoy por iniciar un vínculo con él. Medio extraño. Pero nada, le voy a decir buen compañero. Ahí, hasta ahí. Buen compañero. Buen compañero. ¿Qué más? Se fue muy pronto. Muy pronto se fue. Muy pronto. Otro nos va con otro. Uh, este. Rasca olla. Ah. Rasca olla. Rasca olla. Rasca olla. Rasca olla. Claro. Y sí, boludo. Eh, William. Uh. Eh, no. El paisa. Lo quiero. Así que no. Paisa. Paisa no. Paisa no. Te fije todo. Que le pegó. Basta. Nada más. Insoportable. Habla atrás de Furia. Mirá el programa después. Habla ella. No pará. Te me quedes atrás. Dejala. Estamos complementando. No me digas. No, pero dejala a ella. Estás hablando atrás. Está bien, igual. Vamos. Está bien, está bien, está bien. Eh, Nico, eh, inteligente. No. Ah. Nico, inteligente. Parece el chino de harina. Sí, es igual el chino de harina. Posta. Ay, tiene una hija de harina. Sí, ¿sabes lo que es despertarte con ese chico todas las mañanas? Sacara hermosa y salar linda. Que es muy hermoso. La chula. La chula. Y nada, furiosa y graciosa. Yo la quiero a la chula. Furiosa y graciosa. Está muy bien. Aunque la chula diga que voy a ser prostituta, pero no. Ah. Yes. Ah, mentira. A ver. Zoe, falluta. Ah. Tranqui. Zoe, ¿por qué no? Porque pude ver todo y la realidad es que siempre me fue re falsa, pero bueno, está todo bien. ¿Y la conociste a la mamá? ¡Suerte, cariño! Que te vaya bien. A la mamá la amo, la amo. La mamá es un golazo. Es una bomba sexual. Hola, ¿cómo definís el juego de Zoe en la casa? Es muy pasiva. Es una especie de pasivo agresivo. Sí. Pero aportó algo a la casa. Es pasivo todo lo que hace y de repente, tipo, ¡fah! Tira. A mí no me dejó nada Zoe, no sé ustedes. No, no, hay algunos que dicen que no jugó, pero yo la que puedo ver, tipo, observaba. Es más de observar y ejecuta. ¿En dónde? Adentro del oficinario. Nada más. Eso va a ser. Bien. Sabri. Sabri... No sé. No puedo decir nada porque la verdad que me llevo lo más bien. O sea, no tengo... No sé. No me genera nada. 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 ¿Ponemos nada o pasamos? Nada. Nada. Es una como las divinas, ¿viste? Bueno, una divina. Ah. Nada. Una divina. Nada. Nada. No me genera, boludo, perdón. A ver. Rascahoya. Rascahoya dos serían. Rascahoya por dos. ¿Por qué? Porque rascahoya, sigue rascándose. Yo creo que los compañeros tienen que aprender a generar su propio contenido y a... Que los convoquen y los llamen por lo que están haciendo. Y la gran mayoría de lo que están haciendo es hablar de mí. O sea, sí, eres la misma. Tipo, ¿de qué van a laburar, boludo? ¿Suelo hablar de mí? Dale, vamos, para adelante. Fuerza, fuerza. Ya no sabés nada de eso. Ya no existen. Pero ahora en un momento se querían o no con ella. Porque parecían realmente... No, amigas no. Ella marca mucho que éramos amigas. En realidad, los amigos ya los tengo de mi pasado. A ver, ahí éramos compañeros de trabajo todos. Ella fue por un sueño también. Y lo que quiere, este no es un programa de, creo, de Chimentos. Así que ojalá que algún día lo tenga. Yo le deseo buenas cosas a todos. Nada, ahora todo lo que vi... ¿Y ellos te la decían a vos? Para que nos caemos de risa. ¿Crees que te lo decían? Me chupa bien huevos. No, por eso, pero te pregunto. ¿Vos querés que ellos te desean a vos el bien y eso? No sé. Yo soy budista y le deseo el bien a todo el mundo. Si ellos rigen otro tipo de religión, otras reglas, si le desean el mal a la gente... ¿Y vos qué querés hacer? ¿Qué querés hacer con toda la fama que tenés, con todo lo que has cosechado? Yo soy una trademark hoy en día. Bueno, también en las redes y todo eso. Pero tele y todo eso, ¿no? Sí, si me proponen, sí, obviamente que sí. Pero bueno, están todos preguntándome si voy a volver a Gran Hermano, si Gran Hermano me llamó, si esto, que lo otro. Pero la verdad es que a mí nadie me convocó para absolutamente nada que sea Gran Hermano. Volvería. Y no está mal que sea así. Creo que yo renuncié y que está perfecto. O sea... Igual en la televisión sabemos que... Recicla. Las cosas cambian, digo, no hay absoluto. No hay absoluto. No hay que decir, porque el rating cae o algo, bueno, lo van a regenerar. Hace poco le hicieron la cajita de preguntas a Adel Moro y le preguntaban si Furia Panelista le ponían y él puso Me Encantaría. O sea que... Yo pienso que no se descarta, pero bueno, hay que ver. Cuando apenas yo salí me dijo, Juli, te quiero acá sentada. Te quiero acá sentada y te quiero acá sentada. Yo pienso que te van a llamar, van a esperar a empezar el programa y ver cómo mueve el programa. Vamos con el tape justamente porque lo que dijo Nay lo tenemos. Por eso entonces vamos a mostrar lo que estamos hablando. Es tremendo este, ¿eh? Es tremendo. Vamos con Santiago del Moro hablando de Furia, mirá. Furia, ¿estuvo pensada en algún momento como para que participe, como para tenerla o no? Furia fue la gran jugadora creo que de historia de Gran Hermano. Bueno, por lo menos acá.